La mañana de este lunes, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, declaró en su cuenta oficial de Twitter que, en solidaridad con el pueblo salvadoreño, incluiría a los cinco magistrados impuestos de la Corte Suprema de Justicia en la lista de actores corruptos y antidemocráticos de Centroamérica, conocida como Lista Engel. Dicha lista Engel nombra funcionarios públicos de alto nivel en Centroamérica que están señalados de cometer graves actos de corrupción y colaborar en el debilitamiento de las instituciones democráticas de la región. Anteriormente, ya habían sido mencionados funcionarios del nuevo gobierno y miembros prominentes de nuevas ideas, como Carolina Recinos, Osiris Luna, Rogelio Rivas, Walter Araujo, Rolando Castro, entre otros. Entre las sanciones que se les impone están la cancelación de la visa estadounidense y la negación del ingreso a ese país.